La cueca es nuestra historia, de fracasos y de gloria, alegría también llanto. Por eso que tiene encanto y hechiza como sirena, todo un pueblo la venera con orgullo y devoción, porque es pura tradición. Ese es mi cueca chilena. Vámonos pa' Chile. Póngale una chile. ¡A Chile, a Chile! ¡El seco! ¡Por la linda cueca chilena! ¡Por eso me gusta tanto la cueca chilena! ¡A Chile! ¡La cueca en los marujos, huevo hechito! ¡A Chile, a Chile! ¡Estas son las cuecas que me gustan, adiós, huevo hechito! Me decía una mujer que tan bien fue del ambiente, y pensar que por la cueca haya muerto tanta que sí o no. Me decía una mujer zambita y rosa, que también fue del ambiente de carambor, que también fue del ambiente de carambor. Pensar que por la cueca zambita y rosa haya muerto tanta gente de carambor, que decía una mujer de carambor. ¡Si eran dueños de cueca, hacha planada, zambita y rosa! ¡Y a la cueca entre matadas, apuñaladas, de carambor! ¡Si eran dueños de cueca, hacha planada, de carambor! ¡Y a la cueca, hacha planada, de carambor! ¡Y a la cueca, hacha planada, zambita y rosa! ¡La reina del ambiente, y la rotada de carambor! ¡A Chile, a la dejo llena, la chile de la zambita y rosa ya va! ¡A Chile, a la dejo llena, zambita y rosa ya va! ¡A Chile, a la dejo llena, zambita y rosa ya va! ¡Ahí ya ve, estoy llorando! ¡Ay, aman y ya ve! ¡Estoy llorando! ¡Ay, aman y es mi amante, corazon hay corretas! ¡Ay, aman y es por ti mi ezberanto! ¡Ay, aman y es mi amante, corazón hay corretas! Y la otra noche escuché a ti, en tu ventana y morena Unos tristes lamentos eran de mi alma La otra noche escuché a ti, en tu ventana Agarra la pala, y eran de mi alma Por tu encanto, morena, se ha secado mi pecho No pierde llanto, y morirá de amor, morena mi corazón Y morirá de amor, mi corazón Ahí tenés poesía para tus caldos, poeta Esa me gustó, esa me gustó, maravilloso Vamos a recorrer el barrio Franklin, a esa altura Desde Chico, allá de Cabaldito, al barrio Franklin Por ahí me gusta andar a mí ¡Azán, que es la zona de San Coyla! ¡A de esto, maludo! Yo conozco el barrio Franklin Por el tren, por el tren sus callejones Por entre, por entre sus callejones Iban con, iban con un chancho al hombro Vitando, vitando los cargadores Yo conozco, yo conozco el barrio Franklin Al abastecimiento al chiquillo A buscar el puchero para los niños Al abastecimiento al chiquillo Para los niños sin pata y guapita Corazones sin pata, siempre fresquita Yo voy pa'l matadero Tengo casero Que buena vuelta esa que nos dimos, cabrón Que tal, y en una cueca Oye, voy a hacerlo para mis próximas vacaciones Sí, anótalo, anótalo Y que lo anoten en el Sernatur, pero... ¡Es espectacular! Recorriendo Chile con la cueca chilena ¿Qué te parece? Aprovecho de presentar a los integrantes Ya que la estamos pasando chancho Oye, muchas gracias a la gente de La Maquinita Gracias, aplausos, aplaudamos a los cabros Porque se pasaron realmente Muy buenas Estos son de los programas que vale la pena venir Ah, de tempranito acá Te atienden, te reciben en familia Conversando Este es el futuro del audiovisual Y la televisión chilena ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? Lo dijo Daniel Y los demás que se pongan a la filita A la filita, cabrón Ay, no, te lo mando a decir con nadie Ahí a mi derecha, Pancho García En el teclado Ya lo conocen Sergio Fresco, ahí En el rico alfita Rodrigo Salgado Nuestro director musical La guitarra Dani Lodonoso Al fondo, el hombre de los drums Drumsman Ignacio Hernández En la acordeón Seba Moy allá En los pulso En el contrabajo Y Horacio Hernández allá Mi compadre ¿Y qué les habla? Daniel Muñoz Agradecidos Los marujos Felices de estar acá En La Maquinita Para todos los enamorados Corazón de melón A templarse Compañeros Con los marujos Voy a ser como que tú Siempre le cantaste al sol Y en la ventana que abrí Nunca mataste la flor Aunque no quiero saber De ti ni un solo bemol Tranquilo puedo dormir Insomnio está la canción Que escritaba en un papel Sangre y tinta del plumón Vas de víctima de mí Y se te olvida el sabor Del vino El que va por los caminos Vino mío vino Vino aquel Del mesón de Doña Esther Vino Ay vino Va manchando tu mantel ¡Oiga! Aunque te quise evitar Cosa que no No pudo ser Gira la rueda Y ya ves Saluda sin Saludar Así fue nuestra canción Todos la quieren cantar Cuando se da el corazón Es imposible olvidar El vino El que va por los caminos Vino mío vino y miel Del jarrón de Doña Esther Vino Ay vino Soledad del cielo mío Vino mi huyer de aquel Con acorde de Gardel Vino Ay vino Va manchando mi mantel Vino Vino Muchas gracias ¿Cómo la están pasando, cabro? ¿Cómo la están pasando? Excelente 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 Bueno, uno de los creativos El espíritu poeta de este grupo De Horacio Hernández A él le debemos casi la mayoría De los temas originales del grupo Y de él queremos Interpretar este tema Viene saliendo del horno casi Los marujos y la plaza La plaza me mira Harapos y arena Ha llegado la noche Y yo le doy vueltas Mastico la pena Recuerdo tu nombre Cuando es primavera La plaza se llena de amor Y de flores Por eso doy vueltas Doy vueltas Te escucho silbando mi nombre La plaza se nube La boca se seca Y el último coche No quiso dejar La moneda que falta Pa' pagar la noche La plaza me abriga Y en sus soledades Me duermo en reproche Por no haber llegado En el tren que esperabas Y esperaste entonces La plaza Canta en bemoles Yo quiero olvidarla Yo quiero olvidarla Y más se aparece Silbando en la noche La plaza Y dos amores Ella en el andén Espera y él Gira, gira Soles Los no olvides Te escucho silbando el Canta en el La plaza me mira, harapos y arena, ha llegado la noche Y yo le doy vueltas, mastico la pena, recuerdo tu nombre Cuando es primavera la plaza se llena de amor y de flores Por eso doy vueltas, doy vueltas, te escucho silbando mi nombre La plaza se nubla, la boca se seca y el último coche No quiso dejar la moneda que falta pa' pagar la noche La plaza se nubla y en sus soledades me duermo en reproche Por no haber llegado en el tren que esperabas y esperaste entonces La plaza canta en bemoles, yo quiero olvidarla y más se aparece silbando en la noche Ella en el andén espera y él gira girasoles De Horacio Hernández Los marujos Lo pinchamos, lo pinchamos Hay que pinchar al final ¡Abrrr!